Hola chicos y chicas, para los que no me conocéis, yo soy Elisa, bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube Como os ha interesado muchísimo el tema del intestino permeable, vamos allá con la segunda parte donde os voy a contar el típico protocolo que se suele hacer y el que he hecho yo Seguro que muchos ya lo conocéis, es llamado el protocolo autoinmune no es algo que yo me esté inventando, yo solo vengo a transmitiros la información y este protocolo autoinmune yo lo hice aproximadamente un mes y medio, casi dos meses pero no llegó a ello y la verdad es que yo no sé si a la larga me hizo bien pero en el momento pues no noté demasiados cambios sobre todo cuando yo lo hice estaba con la dermatitis terrible, incluso noté que me empeoró un poco Lo cierto es que justo en ese momento empecé a leer un libro sobre el eczema que ya os hablaré de eso en otro vídeo sobre especialmente la dermatitis pero decía que el exceso quizás de grasas, de proteínas que a veces se da mucho en el protocolo autoinmune pues podía afectar con el tema de la dermatitis entonces entendí que ese no era el protocolo para mí pero es un protocolo que se hace mucho para sanar el intestino y también pues para personas que tienen enfermedades autoinmunes como podía ser la mía hay muchísima gente pues que mejora, que se encuentra muy bien así que os voy a decir resumidamente de qué se trata para que tengáis la información y también bueno pues podéis buscar por internet por supuesto porque hay un montón pues de recetas de gente que habla de esto y lo que hace sobre todo este protocolo es eliminar todos esos alimentos inflamatorios que puede ser que estén interfiriendo con nuestro intestino y por ello pues todo lo que os conté en el primer vídeo del intestino permeable que por cierto si sois nuevos por aquí os lo dejo por aquí arriba ya que es importante pues saber también lo que nos genera el intestino permeable, las causas y todo así que vamos a empezar con los alimentos que se eliminan en este protocolo que ya os digo que es muy estricto y bueno vais a alucinar porque son un montón para empezar son los granos, todos los cereales, arroz, mijo, pseudo cereales, quinoa, sarraceno, todos y también todas las legumbres, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todo esto también la soja, los cacahuetes que también son una legumbre todos los frutos secos, almendras, nueces, anacardos, cualquiera, nueces de Brasil y también las semillas, calabaza, girasol, sésamo, molino, chía tampoco se recomiendan los edulcorantes que puedan pues alterar un poco el intestino como son pues la stevia porque tiene este biol que es un polialcohol el xilitol, todos los que acaban en ol y además de estas cosillas que son un poco pues más diferentes que seguro que os van a sorprender pues lo típico, tampoco se puede pues tomar gluten que eso ya va englobado en los cereales y tampoco lácteos, alcohol muy importante para dejar sanar el intestino debemos dejar el alcohol completamente tampoco se permite el chocolate, el cacao porque estimula y todos los que son así pues como estimulantes no se permiten en este protocolo dentro de las proteínas animales lo que se quita son los huevos sobre todo por el tema alergias y también todos los aceites vegetales de colza, de maíz, de soja, de girasol, todo esto otra cosilla que se quita son las verduras o lanáceas como son el tomate, la berenjena, la patata, el pimiento, todas estas y también dentro de estas están pues las semillas de mostaza, el chile, las especias picantes también hay que tener especial cuidado con las especias que provienen de semillas como son la mostaza, el comino, la nuez moscada, el hinojo, el cardamomo y el cilantro seguramente me dejo algún ingrediente por ahí pero a grandes rasgos todo esto es lo que no se puede tomar porque puede irritar a nivel intestinal entonces se quita un tiempo estos protocolos no son para hacer muchísimo tiempo hay gente que lo hace un mes, dos meses, máximo tres y luego ya se empiezan a reintroducir los alimentos porque ya os digo son muy estrictos y la idea es como hacer una dieta de eliminación y luego pues cada semana ir incluyendo un alimento para ver cuáles se toleran, cuáles no cuáles hay que sacar mucho más tiempo cuáles ya se pueden reintroducir y como os digo como yo pues no mejoré pues lo dejé al mes y algo porque no notaba pues nada aunque creo que todas estas cosas que al final hacemos aunque no notemos nada siempre pues a la larga favorecen que todo sane bueno ahora os voy a decir un poco lo que sí puedes comer porque siempre nos quedamos con el no pero hay muchas cosas que sí se podían comer en el protocolo por ejemplo todas las carnes ya sean carnes blancas, carnes rojas sobre todo las vísceras eran muy interesantes en este protocolo el hígado, los riñones, todo esto porque tiene muchísimo valor nutricional también se pueden comer todos los pescados mariscos sobre todo pues los pescados muy ricos en omega 3 como son las sardinas, el salmón los pescados pequeños también todas las verduras que no sean solanáceas por ejemplo las hojas verdes la coliflor, el brócoli y todas estas cosas aunque después pues hay casos más específicos en los que pues gente que tenía el intestino muy mal yo había leído que por ejemplo quitaban las cruciferas porque les hacían daño pero en general el protocolo deja todo tipo de verduras menos las solanáceas también se pueden tomar todo tipo de algas como nori, wakame a excepción de la clorela y la espirulina por lo que os digo de que son estimulantes en vez de patatas se puede tomar boniato por ejemplo yuca en el protocolo de tu inmune se hacen muchísimas recetas con yuca y con boniato también con malanga si la encontráis por Latinoamérica también sería una buena opción y el plátano macho se hacen muchos panes de plátano macho y cosillas así también se incluyen muchísimo las grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva las grasas animales de calidad y también el coco que es el gran aliado pues si se quiere hacer así algún postre o alguna cosilla diferente otra cosa que dicen que tenemos que incluir mucho en el protocolo son los probióticos como el yogur de coco el chucrut y algunos fermentados un alimento estrella del protocolo de tu inmune es el caldo de huesos o los caldos de pescados porque ayudan pues a reparar todo lo que es la pared intestinal y nos aportan pues glutamina, colágeno, etc. dentro de las bebidas como no se puede tomar pues café, cacao ni nada así se puede tomar té verde e infusiones que no provengan como os dije de semillas ni nada así para aderezar pues se puede usar como os dije aceite de oliva y también vinagre de manzana sin filtrar y también el aminos de coco es como la salsa de soja pero no tiene soja simplemente está hecha con coco también se pueden usar especias como jengibre, cúrcuma, canela que además son muy buenas muy antiinflamatorias y algunas hierbas frescas como son el romero, la albahaca el orégano, el tomillo algunas hierbas que no provengan como os dije del tema de semillas como puede ser el cilantro por último se pueden tomar frutas aunque dicen que por el tema de la fructosa en el intestino y tal se debe tomar poquita cantidad y también se puede tomar si se quiere un poquito de miel pero todo esto dicen en poca cantidad entonces al final el protocolo autoinmune básicamente se basa pues en muchas grasas buenas proteínas de calidad caldos, verduras y un poquito de fruta y algunas pues cosas como el coco el aguacate y así entonces ahora os voy a contar como adapté yo este protocolo porque ya os dije que yo no notaba nada y como justamente en ese momento leí que las grasas y las proteínas y todo ese exceso no me estaba haciendo bien pues hice como mi versión y me fue genial estuve bastantes meses haciéndolo así pero bueno fui bastante flexible yo ahora os voy a explicar porque a mi personalmente las carnes rojas y todo eso me gustan las consumo a veces pero no las digería en ese momento o sea mi organismo estaba tan como bajito ¿no? el sistema inmune y todo que realmente yo no digería nada bien todo eso digería muchísimo mejor por ejemplo una quinoa o un sarraceno entonces esto es un poco lo que yo hice no quiere decir que vaya a funcionar a todo el mundo es un poco lo que yo adapté para mí solo os lo voy a compartir por si os ayuda por si bueno lo escucháis si no sé sacáis lo que os interese así que lo que elimine unos cuantos meses y que fue completamente el gluten los lácteos y por supuesto el azúcar que eso ya lo he eliminado de mi vida sobra decir que aparte de todo esto que hice gestioné mi estrés que os lo cuento en el primer vídeo y es súper importante sin gestionar el estrés no sirve de nada lo que hagamos con la comida por eso a mí este protocolo me fue muchísimo mejor que el otro porque el otro como que me estresaba y este para mí fue muchísimo más fácil al final es mejor que hagamos algo adaptado donde quizás comamos alguna cosa pero estemos menos estresados va a ser siempre muchísimo mejor yo también dejé de tomar vinagres porque no me iban bien para mi tema de las cándidas de la dermatitis entonces pues bueno es una cosa que quité y en vez de vinagre usaba siempre para aliñar limón también adapté el tema de los cereales sí que quité por un tiempo el mijo el arroz la avena todas estas cosas porque sentía que no me acababan de caer bien y lo dejé con quinoa y sarraceno era un poquito más aburrido pero eran unos pseudo cereales que me sentaban súper bien que siempre me han ido genial así que bueno era básicamente lo que tomaba de carbohidratos también tomaba boniato yo sí tomaba solanacias porque la patata siempre me ha ido bien comía bastante yuca entonces básicamente era quinoa sarraceno boniato patata y yuca también tomaba algo de plátano macho porque siempre me ha ido bastante bien luego como las carnes yo en ese momento nada las digería demasiado me centré en un poco de pescado pescados pequeños o salmón por el tema del omega 3 y me iban súper bien pequeñas porciones con muchas verduras el pescado siempre me ha sentado bien y es pues una buena forma también de no incluir tantos cereales tantos carbohidratos y de tener pues una buena fuente de proteína y sobre todo porque yo no digería en ese momento demasiadas legumbres entonces pues bueno hacía como una una medias no un poco de pescado y las legumbres que digería que en ese momento eran garbanzos y la luvia negra pequeñita el frijol negro así que me basaba básicamente en esas yo personalmente comía muchísimas frutas no seguía el tema de comer poca fruta porque a mí eso no me iba para nada bien me generaba estreñimiento mi piel empeoraba así que comía mucha fruta de todo tipo me iba genial porque básicamente pues adapté un poco quiero decir que hice como a medias protocolo autoinmune con varias cosas de medical medium hice como mi propio protocolo por así decirlo adaptado a mí y también comía todo tipo de verduras ya fueran solanacias o no solanacias personalmente pues los pimientos siempre siempre me han ido muy bien pero en cambio la berenjena en ese momento no la digería tan bien entonces bueno básicamente pues hojas verdes crucíferas pimientos todas las verduras no rebolacha zanahoria un poco todas las que encontraba de temporada pepino calabacín frutas y verduras básicamente comía muchísimas ensaladas comía muchísimo crudo me iba espectacular comía grandes porciones crudas y por ejemplo un poco de pescado o una super ensalada y garbanzos una super ensalada y patata o boniato también incluía grasas buenas como aceite de oliva y aguacate y también el coco que me iban bien pero en pequeñas porciones no abusaba demasiado de la grasa por lo que os digo de la dermatitis que en ese momento no las toleraba demasiado bien en mi caso fuera los fermentados como digo aparte del vinagre pues dejé en ese momento cualquier tipo de yogur aunque fuera de coco el chucrut todas esas cosas porque notaba que reaccionaba muchísimo mi piel mi digestión todo y eso fue básicamente pues mi protocolo y la verdad es que estuve bastantes meses así y luego pues ya empecé a reintroducir alguna cosa bueno y a la vez pues haciendo muchas depuraciones enemas de café infusiones depurativas bueno todas esas cosas que os cuento en el canal y que os voy a seguir contando pero básicamente con ese protocolo yo empecé a notar que sanaba y sobre todo cuando empecé a reintroducir todo noté también muchísimo que no volvía a mis síntomas como que había sanado el intestino me preguntáis muchísimo también por la glutamina a mi la glutamina no me fue bien en una etapa así después no deciros que la glutamina la tomamos muy a la ligera y es súper importante primero limpiar el organismo y después incluir la glutamina porque esa es la razón por la cual pues mucha gente reacciona a ella porque tiene pues todo sucio ahí y como los probióticos ¿no? metemos glutamina probióticos primero hay que limpiar para después repoblar y reparar es muy importante seguir esas fases para sanar el intestino otra cosa que hacía muchísimo y que casi se me olvida es ayunos largos ayuno intermitente de lo que fuera a veces 12 horas a veces 14, 16, 20 los ayunos también ayudan muchísimo a reparar y sobre todo pues a sanar porque le damos un descanso a la digestión al intestino a todo otra cosilla que os quería hablar es quizás de una dieta de eliminación que he estado leyendo mucho a un doctor que habla de ella de hacer una dieta de eliminación con 5 alimentos primero y luego si con esos 5 todavía no sanas pues incluir alguno más o sea quitar alguno más y después irlo reintroduciendo no sé si este tema también os gustaría que lo hablase yo justamente esta dieta no la he probado pero bueno aunque ahora ya estoy bien y tal me gustaría también hacerla para ver un poco que noto en mi organismo decidme en los comentarios si os gustaría que os enseñase pues como hago con este tipo de protocolo de dieta de eliminación y tal porque es algo que me gusta experimentar y que quizás me gustaría compartir aquí con vosotros y nada más voy a dejar el vídeo por aquí porque la verdad es que quería hablaros también de esa dieta de eliminación pero me parece que ya va a ser demasiado largo así que resumiendo lo importante es adaptar a veces los protocolos genéricos a nosotros mismos encontrar lo que nos hace bien a cada uno sobre todo gestionar el estrés y entender que a veces una alimentación muy estricta nos puede hacer estresarnos muchísimo más y eso es peor por supuesto aparte de esto es importante entender los procesos que a veces hay que limpiar para después reparar y repoblar porque a veces nos ponemos a tomar todo tipo de suplementos al principio y esa no es la clave y los ayunos también son muy importantes y sobre todo no obsesionarnos tanto con el tema alimentación porque a mí personalmente es lo que mejor me funciona si queréis algún tipo de ejemplo también de cómo era mi protocolo en ese momento con recetas o con cosillas así decídmelo porque igual pues no sé os doy así toda la información y se hace un poco difícil pues captarlo todo y nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que os haya sido útil si es así me encantaría que me dirais un super like porque apoya un montón mi canal si sois nuevos por aquí podéis suscribiros aquí abajo y activar la campanita si Youtube os avisará cada vez que suba nuevos vídeos y nada más nos vemos muy pronto chao